En los últimos aproximadamente ocho años a diez años, se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios, pegados a la farmacia, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas, que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama y después a tener una clientela importante fue que tienen una resolución inmediata que aparentemente soluciona problemas de salud porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces, eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, desde luego puede serlo, el hacer filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas. Entonces, la fórmula parecía genial. La población fue muy entusiasta de tener esto, voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente, que usted menciona. No sólo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte, ahora con COVID, ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene? Gracias.